Saludos a todos, gracias por estar aquí en esta iniciativa, una iniciativa que nos impacta mucho emocionalmente, así que estamos hablando de que desde 1980-85 yo tuve mi primera experiencia con una computadora, lo que se llamaba una laptop, que era una máquina que casi era como una lavadora y eso pues era de RadioShack, lo que ya dejó de existir, así que estamos hablando que ahí empezamos a trabajar y iniciamos jugando y codificando para poder tener los juegos que queríamos hacer porque todo era de esa manera. Entonces ya en el 1990, el 92, empezamos entonces a explorar lo que eran los sistemas de audio, sistemas de sonido, trabajando con una compañía, con Jesús Moringlanes, un profesor y un amigo que tengo y aprecio mucho. Y más o menos me desconecto completamente de la tecnología y en el 2008, entonces, es que empiezo como coordinador de lo que es el Centro de Desarrollo y Apoyo Tecnológico Académico. Ya había participado de varias iniciativas y había crecido otra vez en mi interés de conocer un poco más de lo que es la tecnología y sus usos. Y pues ahora, en el 2023, pues tenemos este cambio que nos ocurre con el chat GPT y todas las implicaciones que tenemos. Así que, si nos vamos a lo que tiene que ver ya con la inteligencia artificial y chat GPT, que es el tema que nos compete en el día de hoy, pues vamos a estar hablando específicamente del objetivo, cómo explicar qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Describir las capacidades del GPT-4, ¿verdad? Porque no es el chat, es el GPT-4, ¿verdad? Que es la función que está ahora, la herramienta. Analizar el impacto de la inteligencia artificial y el GPT-4 en el futuro. ¿Ok? Queremos dar esa breve descripción. Cuando miramos, ¿qué nos trae a modo de introducción? Miren, les quiero mostrar estas cuatro imágenes. Estas cuatro imágenes fueron generadas por esta inteligencia artificial. Así que, no solamente tenemos unas herramientas que nos dan para crear y ser más virtuosos en unas áreas del arte, sino que también nos permite tener unas experiencias adicionales y más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar como seres humanos. Así que, cuando vamos a ver, pues yo estoy aquí con ustedes, me trasladé un poquito a lo que es el espacio sideral, una visión desde afuera. Y es una herramienta, otra vez, que nos permite esta tecnología, esta inteligencia artificial, parecer simular a un ser humano. Eso sí, con unos comandos que se le dieron para que ejecutara, para que fuera lo que es este ser calvo, ¿verdad? Que está ahí con la Tierra y el universo, tras de él, hablando sobre lo que es inteligencia artificial y lo que es GPT-4. Así que, no quiero distraerlos con este ser, ¿verdad? Que a veces quisiéramos mantener la vista quizás en este ser extraño que en el ser humano. Así que vamos entonces a compartir lo que es lo que me gusta a mí, que sería mi presencia, lo que soy yo como ser humano. Porque al final del camino, nosotros lo que queremos es usar las herramientas para facilitar el trabajo, pero no para sustituirnos a nosotros como ser humano. Así que ahí es que entonces tenemos el primer toque, ¿verdad? Que queremos usarlo como herramienta, pero no para sustituirnos, ¿ok? Si miramos la inteligencia artificial, pues podemos ver que la IA, como bien le llaman, pues viene desde 1950, algunos escriben que un poquito más atrás, pero nosotros podemos asociarlo con el ajedrez y como cuando unos dispositivos en las computadoras traían ajedrez para uno jugar contra la máquina. Entonces el reto era en aquellos tiempos, para 1950, ¿verdad? Que yo no estaba para ese momento. Pero después de esas épocas, pues se menciona el ajedrez como esa herramienta que se usaba, buscando que estos sistemas solucionaran problemas. Era lo que buscaban, que solucionaran problemas. Así que viene lo que es la interfaz que nosotros conocemos bien parecido, esto nosotros lo usamos todavía, pero no estaba esta interfaz que nos permite la descripción de una pantalla. Así que vemos entonces cómo eventualmente, eso era lo que las personas veían en aquel momento, eventualmente viene entonces, en 1980, ya entonces viene el aprendizaje automático, ya las computadoras pues tienen los procesadores y tienen unas funciones adicionales que les permiten ser más eficientes en su proyección y son más funcionales. Ahí viene Xerox y presenta esta máquina donde tú podías en aquel momento imprimir, veía lo que estabas viendo y la ventaja era que ellos lograban que tú pudieras imprimir lo que estaba en la pantalla. Así que eso tenía el mouse como una herramienta. Así que esos son de esos primeros precursores que les invito a que estudien y a que busquen información sobre eso, porque yo no soy, recordemos que yo no soy experto en esta área, pero me gusta y pues buscamos la información. Y nos orientamos un poco. Y en esto entonces vamos al ChatGPT ya en el 2022. ¿Por qué? Porque ChatGPT sale como una herramienta, bueno, para noviembre del 2022 ya se hace público. Y es importante que nosotros, después de ese 30 de noviembre del 2022, entonces es que ha surgido todo este boom y toda esta energía hacia lo que es la inteligencia artificial y ChatGPT. También podemos decir, como dice aquí el S.A.S. Institute Inc., clasificar, reconocer, detectar, describir, básicamente en una palabra entender. Así que estamos hablando que en el 2022 podemos decir que estas herramientas están entendiendo, están trabajando básicamente los ingenieros en que entiendan cada vez más y que podamos entonces evolucionar a las diferentes inteligencias artificiales que se están visualizando al futuro, ¿ok? Así que si miramos, eso es una descripción bastante breve, lo que quiero es que veamos que más que nada hablan de algoritmos, hablan de entradas, bueno, inteligencia artificial, podemos decir que viene desde que entra la información a estos sistemas, entonces la red neural que fue programada por un ser humano, entonces empieza a qué? A procesar toda la información y después que procesa toda la información, con la información que ya los seres humanos nosotros le dimos, entonces es que viene la salida, que es el resultado que nosotros vamos a ver en estas aplicaciones y herramientas que vamos a estar usando. Así que esa es la forma más sencilla de decirla en el español de la que yo conozco y pues otra vez, esto es importante que entendamos que toda la información y todo lo que eventualmente estos sistemas van a estar ejecutando fueron instrucciones que se le dieron donde tienen, ok, si la luz está roja, paro, si se pone amarilla, entonces reduzco, si se pone verde, acelero, y esas son básicamente algo sencillo para mostrarles a ustedes de qué es lo que procesan las máquinas, pero millones y millones y millones y millones de datos. Ahora mismo estamos hablando que estas inteligencias artificiales están alimentadas con millones de datos que están en el internet y que ya no están en el internet, pero que en algún momento estuvieron, porque si ustedes no lo saben, hay maneras de encontrar páginas web que estuvieron en algún momento en el internet, que ya no están disponibles, pero hay maneras de que estos sistemas y esa data está todavía existente, así que eso no desapareció del infinito, aunque yo, si fuera la persona que tenía el website o el sitio de internet, lo eliminé, borré, borré todos los archivos, como quiera, eso una vez que entró a la red, ya la red entonces lo asume, se mantiene en la red y es bien difícil, por no decir imposible, que eso se elimine y que no sea encontrado, ok, a menos de que esté protegido por los lugares que tienen los sitios de protección para información privilegiada, ok, que eso es uno de los issues de la escuela de inteligencia artificial. Así que en resumen, la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y algoritmos que permiten que las computadoras aprender los datos y realizar tareas que requieren inteligencia humana, así que eso es lo que hace la inteligencia artificial, básicamente hacer actividades que parecidas a las que el ser humano, eso es lo que pretende, ok, vamos a hablar de unos ejemplos rápidos, miren, tenemos lo que tiene que ver con la inteligencia, con la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial la hemos conocido con lo que tiene que ver con sistemas como las aspiradoras, esto que se llama el iRobot, el iRobot es un tipo de inteligencia artificial débil, la cual está asociada con diferentes tecnologías que buscan atender una necesidad a la limpieza de la casa, no tener que tener una escoba y ahora hasta un mapa, inclusive reconoce objetos, reconoce cuándo comenzar, cuándo terminar, así que puede estar alimentado por unas cosas que se llaman, adiós, aparecí, perdón, pero aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, vemos que tenemos también el Amazon Alexa, el Google Assistant, Cortana, Siri, Bixby, de Samsung, todos ellos son inteligencias artificiales, no podemos sentirnos abrumados por estas inteligencias, porque la realidad es que las tenemos en el diario, inclusive hay neveras que ya están alimentadas con inteligencia artificial, hay los sistemas de secadoras, lavadoras, también están alimentados, tienen procesadores, todo lo que tiene procesador hoy en día está alimentado con inteligencia artificial, pero débil, que hasta ahora no se ve como una amenaza, vamos a ponerla así, no, todos nos beneficiamos de eso, todos nos beneficiamos que cuando estamos guiando y de momento suena el teléfono o hay una distracción, el carro del frente frena y de momento tu carro te avisa de que tienes un carro al frente, pues eso es inteligencia artificial que está incrustada en las programaciones de nuestros carros, así que podemos decir que los motores de búsqueda, asistentes virtuales como el Siri, Alexa, como mencioné, este sistema de recomendación, si miramos acá, nuestros correos electrónicos, nuestros correos electrónicos están ubicados aquí arriba, vamos a ver en esa imagen que nuestros correos están ubicados con sistemas de inteligencia artificial que detectan correos no deseados, no fue que tú lo programaste para que este correo no fuera recibido, es que detectó siguiendo los algoritmos de tecnología y ahí entonces pudo procesarlo, o otras cosas tan sencillas como esto que vemos aquí, cuántas veces tú has hecho buscando que el celular te reconozca la cara, otra inteligencia artificial débil que usamos a diario, así que no nos vemos amenazados, algunos, bueno, algunas personas, sí, algunas personas deciden ponerle tape y bloquear las cámaras, y ya ahora, inclusive, esta máquina tiene para que yo pueda bloquear mecánicamente la cámara, así que esta laptop vino con ese aditamento para mantener mi privacidad, ok, pero cuántos en la pandemia no estuvieron en esta, viendo Netflix, y entonces, o si no, alguna otra plataforma, pero de momento tú terminaste la serie que tu amigo te recomendó, estuviste una semana ahí pegado en eso, y de momento terminó, y ya cuando terminó aparecen cinco recomendaciones para que tú sigas en el mismo tema, y es como que, ok, así que eso fue alimentado por inteligencia artificial, así que todas estas en sí son inteligencias artificiales, pero débiles, ok, así que nosotros tenemos este rol de conocerla y ver de qué manera podemos sacarle el provecho y el beneficio, siguiendo la ética y la justicia, dentro de todas las cosas que aplicamos, si miramos, ahora yo quiero mostrarles algunos ejemplos de lo que es inteligencia artificial, como Gamma, Canva, Bing, y lo que tiene que ver con el Bing Shot, si miramos aquí, vamos aquí rapidito a Gamma, vamos a ver cómo nos responde aquí, ok, estamos entonces aquí, si miramos, miren aquí esto, ok, inteligencia artificial y GPT-4 en la academia, es a rayos ese tema, yo creo que lo iba a dar hoy, yo, verdad que sí, así que qué pasa, que de momento, de momento yo tengo entonces que tengo competencia, porque entonces de momento aquí yo tengo esta aplicación que me permite identificar el impacto de la inteligencia artificial hacia las imágenes, lo pone bien atractivo, con diseño universal, podría decirse, quizás con unas modificaciones, me dice, lo que tiene que ver con el impacto de la educación, personalización, podemos hacer las cosas más personalizadas según las necesidades del área que estamos trabajando, automatización, pues yo no trabajo, está haciendo carros, como sabemos que están usando los robots para generar los carros en la industria, pero hay cosas que podemos entonces ser más eficientes, o las personas en la tecnología pueden hacer más eficientes, análisis de datos, hay millones y millones de datos que están disponibles hoy en día, pues entonces podemos usarlo, también en la investigación facilita, agiliza visualización, descubrimiento y colaboración, todo esto es parte, pero miren, y paso a ver los slides, no es para que los lean, porque la realidad es que yo no puedo dar la autoridad de eso, yo simplemente le di el comando y él me generó esa información, nada de lo que está escrito ahí fui yo, pero es información que yo puedo, como recurso, identificar, editar, poner referencia y darle el área de expertise que me toca a mí, como ser humano, pero vemos aquí que es el Generative Pre-Trainer Transformer, el GPT-4 y todos los procesamientos de información, ¿ok? Y los impactos que tiene la sociedad, hay desempleo, se habla del desempleo, bueno, la realidad es que con estas herramientas que vamos a estar viendo, cada cual puede identificar cuál es su área de oportunidad y cuál es el área que entonces tiene que moverse para desarrollarse como mejor profesional y hacerse indispensable, porque todos somos indispensables, lo que pasa es que nos tenemos que hacer así. Entonces, vemos entonces comunicación, puede mejorar la comunicación, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarlo, y creatividad, pues vemos aquí cómo ya he usado aquí la creatividad para hacer toda esta presentación, ¿ok? Y vemos aquí otra vez en la educación, y pues básicamente eso fue lo que tiene que ver con con esta herramienta que se llama Gama. Otro que tenemos es el perro corriendo bicicleta, ¿qué es eso perro corriendo bicicleta? Bueno, este es Gama, adiós, perdón, este es Canvas. En Canvas, yo tengo esta opción para lograr que genere imágenes, y yo no soy experto en imágenes, yo no soy artista gráfico, yo soy terapista físico, yo soy de terapia física, así que yo vengo, le doy los comandos aquí, y Gama sigue pensando, y de momento me presenta una persona, pues al lado de una persona, pero entonces tengo aquí este, que entonces ya, si miramos, este entonces es un perro corriendo bicicleta, así que podrías tener tú quizás algo diferente que generar, algo diferente que tú mencionar, que tú destacar, que tú quieres crear algo bonito para compartirlo con el mundo, con tus estudiantes, pues entonces estas son herramientas que podemos usar, ¿ok? Y esto está en Canvas, ¿cómo tú llegas aquí? Bueno, yo voy aquí a la prueba, yo estoy aquí en Canvas, una vez que le doy aquí a aplicaciones, y me sale aquí. Una vez que te sale aquí, le das generar imagen, entonces aquí, le digo usar un proyecto sin título, y ahí está. Y le doy el comando. Le puedo dar el comando en español, y también puedo intentar hacerlo en inglés, para ver si tenemos también un resultado exitoso como el que tuvimos ahora. Y vemos que como inteligencia artificial, pues no necesariamente nos va a generar la imagen que queremos, pero mira aquí otra vez, trata de simular a ese perro corriendo bicicleta, o este otro. Así que esto son cosas que están disponibles, que cada uno de ustedes va a depender, ¿verdad?, de cómo tú las quieres aplicar, pero esto es inteligencia artificial, ¿ok? No es que vamos a poner al papa vestido de rapera, ni nada así. Hay cosas, ¿verdad?, que hay que tener prudencia, o decidir qué queremos hacer en estos procesos de usar esta inteligencia, porque tenemos que ser responsables al momento de publicarlo, y de ponerlo en internet, porque a la larga estamos alimentando inteligencia artificial. También tenemos, para crear más imágenes, Microsoft, pues para no quedarse atrás, y con el surgimiento del GPT-4, entonces integra el Image Creator empoderado, ¿verdad?, o trabajado por Dalí, donde también podemos trabajar directamente en inglés, porque todavía no reconoce en español, estos comandos del perro corriendo bicicleta. Yo tuve que registrarme con mis credenciales de mi cuenta de Outlook, y pues vamos aquí, un perro, yo no le dije que estuviera feliz, yo no le dije que estuviera contento, pero definitivamente es un perro corriendo bicicleta. Quizás no tiene los pies en los pedales, pero es lo que estamos viendo nosotros. Y aquí nos presenta el icono del BIM, ¿verdad?, que fue una parte de la autoría, y aquí vemos cómo nos dice cuál fue el comando que yo le escribí. Así que, otra vez, no es un taller sobre Image Creator de Microsoft BIM, sino que estamos mostrando las capacidades que tenemos hoy en día disponibles con la inteligencia artificial débil, que estamos usando y proyectándolas aquí. Ok. También, además del ChatGPT, que todo el mundo ya conoce, que quizás por eso estamos aquí, ¿verdad?, por el GPT-4, también tenemos esta otra herramienta que se llama aquí, BIM, BIM Chat. ¿Pero qué pasa? Que el BIM Chat no me funciona con el navegador de Chrome. Yo tengo que irme a lo que tiene que ver con el Edge, que es de Microsoft, para entonces poder usar el BIM Chat. ¿Ok? Y el BIM Chat es, otra vez, una herramienta poderosa donde está alimentada con datos sobre lo que está en el internet y con GPT-4. Ok. Borramos aquí. Ese es el prompt o los comandos, ¿verdad? Le llaman prompt, pero son los comandos. Podemos ser creativos, modo creativo, modo balanceado, modo más preciso. Usted decide cómo quiere hacer la creación y entonces, una vez que está ahí, oprime y automáticamente él va a empezar a generar una respuesta. Dependiendo de cómo fue mi comando, pues va a ser así de profunda la respuesta que me va a dar el sistema. Así que es importante que seamos bien específicos en esto. ¿Ok? Pero nos dice, mira, sea agradecido y generoso con las personas que te rodean. Nos da esos cinco puntos que yo les pedí. Cinco puntos de cómo ser ser humano en cinco oraciones. Podría hablarte más, pero pues esto fue lo que me dijo. ¿Ok? En esta herramienta te dice de dónde lo sacó. Inclusive, tú puedes darle un scroll hacia abajo y automáticamente me lleva al search o al buscador. ¿Ok? Y vemos aquí pues todo lo que está en internet. Y lo doy para arriba y vuelvo. Inclusive, como vimos, él hace recomendaciones de otras preguntas y si tú no fuiste muy específicos, pues también tienes que entonces trabajarlo para mejorar tu respuesta o que mejore la respuesta. ¿Ok? Así que este es el Bing de Microsoft que salió justo alineado este con tan pronto salió este en marzo el el GPT-4 pues ya Microsoft que está trabajando que están trabajando con 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 este OpenAI que es la compañía de ChatGPT pues entonces ellos están alineados en este esfuerzo. Entonces vamos a ver si si tenemos por aquí pero una de las cosas que yo quería mostrarles es el Bar que es el otro. Tenemos también este Bar déjame ver si me lo borro y ellos son bien claros ellos te dicen que son el experimento de Bar ¿Ok? Ellos no te dicen que ellos simplemente son y que si quiero registrarme en una lista en una Ok no me reconoció vamos para atrás así así que bueno me voy a detener aquí pero Bar es una de las herramientas que nos presentó lo que tiene que ver con Google para también tratar de competir con ChatGPT la realidad la realidad es que si los miramos vamos a ver yo les puse la referencia un artículo que los compara a los tres y por lo menos Bar vamos a ver unas críticas bastante grandes de cuán eficiente es así que podemos decir que en el proceso de las opciones que tenemos de inteligencia artificial estos equipos yo le pongo equipo pero en sí son tecnologías son herramientas que están disponibles para que todos podamos usarlas de forma gratuita en su mayoría ok